Peugeot no es nueva en esto de hacer motos, aunque sí es cierto que llevaba años sin entrar en el sector de las motos convencionales. Y hablamos en pasado porque los franceses acaban de volver al juego de la PM01 en su versión de 125 centímetros cúbicos, una propuesta totalmente urbana, que aglutina toda su experiencia en materia de diseño y tecnología. El sello de calidad Peugeot se nota nada más posar la vista en la PM01, la calidad de los acabados y el atrevimiento de un diseño de absolutos, lo amas o lo odias, con el carenado en una única pieza. Subrayan el carácter joven, fresco y urbanita de este modelo. Esta PM01 es extremadamente compacta y con una altura de asiento de 810 milímetros, por lo que el acceso a la misma es sumamente sencillo. La tecnología, junto al diseño, es otro de los grandes reclamos del sector para el público joven. En este sentido, la PM01 cuenta con una pantalla TFT a color con una buena visibilidad y una atractiva disposición de los elementos, incluyendo un indicador del voltaje de la batería muy útil. Del mismo modo, la postura tira hacia la comodidad. No tenemos el cuerpo echado hacia adelante, sino en una postura bastante vertical. A esto, también ayuda el semimanillar elevado y unas estriberas colocadas en una posición centrada. La nueva Peugeot PM01 tiene muy claro el cliente a por el que va. Una persona joven que busca una herramienta para desplazarse por ciudad y que sea atractiva y tecnológica. De ahí el planteamiento de áreas como el motor con una respuesta suave y progresiva o de la parte ciclo, donde el equilibrio brilla por encima de todo, incluso puede ser una moto para el cliente acérrimo de Peugeot. ¿Qué mejor manera de completar un garaje que con una PM01 para los desplazamientos en ciudad? No al final. El permanecer es un parque industrial. Tracen un grupo con una PM01 para los desplazamientos en ciudad. ¿Lo que va hacer ya en esta ec